Irán se blinda hasta los dientes. La República Persa ha tomado una decisión que redefine su seguridad aérea, la prohibición de dispositivos electrónicos de comunicación en los aviones. Esta medida, lejos de ser una simple precaución, es una respuesta contundente a los recientes atentados que estremecieron en Líbano, donde explosivos activados a distancia dejaron decenas de víctimas mortales. Irán, siempre en la mira de enemigos externos, ha comprendido que el campo de batalla ha cambiado. Ya no sólo se trata de misiles o tanques, sino de pequeños aparatos que en manos equivocadas podrían convertirse en armas letales. La prohibición de walkie-talkies, localizadores y otros dispositivos refuerza la estrategia de defensa, brindando a la nación frente a cualquier intento de ataque. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Irán en alerta máxima. El eco de la guerra y las explosiones no ha dejado de sentirse en Medio Oriente y ahora el país persa, siempre al acecho de nuevas amenazas, ha decidido tomar una medida tan drástica como inevitable. Prohibir dispositivos electrónicos de comunicación en los aviones, con la única excepción de los teléfonos móviles. La noticia anunciada por la agencia ISNA tiene un trasfondo de tensión y peligro inminente. Mientras los pasajeros podrían ver esta restricción como exagerada o innecesaria, lo cierto es que la lógica detrás de esta decisión es clara y apunta directamente a la defensa nacional en un escenario que se ha vuelto más volátil que nunca. En un contexto global donde las amenazas no solo son militares sino también tecnológicas, la medida de Irán tiene mucho sentido. Jafar Yacerló, portavoz de la Organización de Aviación Civil de Irán, no escatimó en detalles. No solo se prohíben los dispositivos electrónicos en la cabina, sino también en el equipaje, tanto de mano como facturado. Es decir, cualquier aparato capaz de emitir señales de comunicación, como Wacky Talks, localizadores o radios personales bidireccionales, queda fuera de los aviones iraníes. La razón detrás de esta prohibición es mantener la seguridad de los vuelos y prevenir lo que podría convertirse en un atentado masivo con explosivos activados a distancia. ¿Pero por qué esta decisión ahora? ¿Qué detonó esta alerta máxima en un país que ya tiene uno de los sistemas de seguridad aérea más estrictos del mundo? El detonante fue una oleada de explosiones en septiembre en el Líbano, causadas por dispositivos electrónicos. Los estragos fueron devastadores, 39 víctimas mortales y miles de heridos. Las explosiones, aunque ocurridas fuera de las fronteras iraníes, sacudieron profundamente a sus aliados en la región y despertaron el temor a qué dispositivos similares pudieran ser usados en un ataque aéreo. Lo que Irán ha comprendido, y con razón, es que en la guerra moderna el campo de batalla ha cambiado. Ya no son solo bombas y las balas las que deciden el destino de conflictos. Ahora los dispositivos que caben en el bolsillo pueden tener la capacidad de destruir vidas enteras. Un huaquito o un viper, que en otros tiempos fueron simples herramientas de comunicación, hoy pueden servir como detonadores de explosivos a control remoto. No es difícil imaginar cómo estos dispositivos, una vez a bordo de un avión, podrían causar una tragedia monumental si cayeran en manos equivocadas. Pero, ¿qué tipo de atentado podría gestarse con estos dispositivos? La realidad es que los sistemas de detonación a control remoto han avanzado de manera significativa en los últimos años. Antes se necesitaban grandes artefactos explosivos para causar daño a gran escala. Ahora, un explosivo colocado, estratégicamente activado por una simple señal, desde un dispositivo puede derribar un avión en cuestión de segundos. Este es el riesgo que Irán intenta prevenir con su reciente prohibición. Las fuerzas de seguridad iraníes y, en particular, su guardia revolucionaria, han aprendido valiosas lecciones de los múltiples conflictos en los que han estado involucrados, desde la guerra Irán-Iraq hasta los enfrentamientos más recientes en Siria y Yemen. En todas estas batallas, el uso de dispositivos de comunicación para coordinar ataques o detonar explosivos ha sido una constante. En este sentido, las explosiones en el Íbano son vistas como una advertencia de lo que podría ocurrir en suelo iraní si no se toman medidas preventivas. Uno de los aspectos más delicados de esta situación es que, al prohibir dispositivos de comunicación electrónicos, Irán también está mandando un mensaje claro a los enemigos potenciales. Están preparados para cualquier eventualidad. Esto no solo incluye ataques convencionales, sino también actos que buscan desestabilizar el país desde dentro, en momentos en que las tensiones con Occidente no dejan de crecer. La reciente incorporación de nuevos sistemas antiaéreos y el fortalecimiento de la flota aérea militar iraní son señales de que el país persa se está preparando para escenarios de combate en múltiples frentes. Además, Irán no está solo en esta decisión. A nivel internacional, la prohibición de ciertos dispositivos electrónicos en aviones ya ha sido implementado en varios países. El caso más sonado fue el de Estados Unidos y el Reino Unido, que en el 2017 prohibicieron el uso de laptops y otro dispositivo grandes en vuelos desde varios países del Medio Oriente y África, alegando riesgos similares a los que ahora enfrenta Irán. Sin embargo, la diferencia radica en que Irán está prohibiendo casi todos los dispositivos de comunicación electrónica, lo que demuestra el nivel de preocupación que existe en Teherán. El contexto político y militar también juega un rol clave en esta decisión. Irán ha estado en la mira de varios países occidentales, especialmente desde que se reanudaron las tensiones en torno a su programa nuclear. Los atentados dirigidos contra científicos nucleares iraníes en años recientes han dejado claro que la seguridad interna del país sigue siendo una prioridad absoluta. Con la creciente inestabilidad en la región provocada por los conflictos en Siria, Irak y Yemen, el riesgo de que un atentado se desarrolle dentro de las fronteras iraníes ha incrementado significativamente. Es imposible ignorar el impacto que tendría un atentado de tal magnitud en el escenario geopolítico actual. Un ataque aéreo o el derribo de un avión civil podría ser interpretado como una declaración de guerra, lo que desataría una cadena de reacciones imprevisibles. Irán, consciente de esto, ha desplegado su sofisticado sistema de inteligencia para detectar cualquier intento de atentado antes de que se materialice. La prohibición de dispositivos electrónicos de comunicación es solo una de las tantas medidas de seguridad implementadas recientemente. Por otro lado, es necesario profundizar en los riesgos concretos de no cumplir con esta prohibición. Los pasajeros que intenten ingresar a Irán con dispositivos no autorizados podrían enfrentar graves sanciones, que van desde las multas hasta las detenciones. Las autoridades han sido claras. No se trata de una medida superficial o temporal, es una respuesta directa a las amenazas actuales. Y aunque la mayoría de los pasajeros cumplen con las regulaciones, siempre existe el riesgo de que alguno intente pasar inadvertido con un dispositivo que podría poner en peligro la vida de todos a bordo. Es importante destacar que aunque los teléfonos móviles están permitidos, no están exentos de vigilancia. Los servicios de inteligencia iraníes cuentan con tecnología avanzada para monitorear las comunicaciones móviles y detectar cualquier actividad sospechosa. Esto incluye la posibilidad de rastrear llamadas o mensajes que pueden estar relacionados con actividades ilícitas. En este sentido, la prohibición de otros dispositivos electrónicos se convierte en una forma de reducir el margen de error y limitar las herramientas que podrían ser utilizadas para orquestar un atentado. La prohibición de dispositivos electrónicos de comunicación en los aviones es una muestra más de cómo el país se está preparando para los desafíos del futuro. Es un mundo donde las amenazas no siempre vienen en forma de misiles o tanques, sino de dispositivos que caben en la palma de una mano. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.